Nos metemos ahora en la C20 porque se veían las caras argentino de Castelar frente a Social Lynch y va a arrancar con todo, justamente el equipo de Lynch porque con ese bombazo de afuera ponía las cosas 1 a 0 Nicolás era el que abría el marcador y Lynch que va a ir por el segundo, la pelota que queda bollando a ver qué pasa, bombazo tapa al arquero y en el rebote la manda a guardar el 30 así es Flores el que ponía las cosas 2 a 0 para el conjunto de Social Lynch pero atención porque va a reaccionar argentino de Castelar, primero con el tiro libre para poner las cosas 2 a 1, Juan Ignacio Lorenzo y atención porque desde afuera va a venir el remate, no la ve el arquero y Lucas Bono que pone las cosas 2 a 2 pero atención porque Lynch va a ir nuevamente y va a golpear ahora con Juan Aranda para poner las cosas 3 a 2, victoria sí, quise tirar el segundo palo pero entré en el primero hacia allá bueno, muchas gracias del equipo de Social Lynch, sufrida, trabajada iba a ser 3 a 2 sobre argentino de Castelar en el C20, ganó Social Lynch no pensábamos que nos iba a complicar tanto pero la partida puede pasar la cual cosa y acá la podemos ver no, nada, yo creo que jugamos bien, le pusimos actitud y nos caímos cuando nos metieron dos goles pero pudimos remontar a veces gracias